Aquí hay otra noticia que nos entristece porque ya nos había revuelto el estómago. El ver a esta mujer que acaba de morir en una situación deplorable, casi de abandono total o de locura. El ver a esta mujer, Almadelia Fuentes, muere en esta capital el 2 de abril de 2017. Hay una película de Luis Buñuel que creo que es la más célebre de aquellas filmaciones en que participó, Los Olvidados, en 1950. Pero también está en ATM y otras películas donde compartió créditos con gente muy famosa de la cinta de plata. Buñuel la eligió para que apareciera en Los Olvidados en 1950. Gracias a esta película recibió una nominación al Ariel, categoría infantil, pero le ganó su compañero de filmación, Alfonso Mejía. Después, otras apariciones, aunque las más destacadas son los trabajos en ATM y A Toda Máquina. Es donde le canta Pedro Infante en sus 15 años. Y la canción y el galán se eternizan en esa escena. Que ella está enamorada de él, pero como él tenía un sino muy negro. No. Ella todavía no está enamorada de él, ella está enamorada del amigo. Y le dice, no te preocupes, en esa edad el corazón es como una esponjita. Una esponja. Aparece también en Las Tres Perfectas Casadas, con Miroslav Stern. Y más grande, tiene otros llamados. Siendo todavía muy joven, decide dejar la actuación para dedicarse a su familia. Su fue una carrera muy productiva, aunque muy breve, y abarcó todo tipo de géneros. Hubo en esa película Los Olvidados, el papel de Meche, una muy turbadora escena, cuando extiende en su piel leche de burra y viene ahí Miguel Inclán con las peores intenciones del mundo. Buñuel era inquietante, provocador. Y aprovechaba a cada actor en lo que uno sospechaba que podía servir, lo más dramático. Actuó con Mario Moreno, Cantinflas. Y tuvo otros triunfos al lado de Joaquín Cordero, José Elías Moreno, Julio Alemán, Ignacio López Tarso. Pero, por supuesto, antes de su muerte, alguien publicó una fotografía que nos estrujó el corazón. Sí, donde veías a una mujer viviendo en una especie de cochera abandonada, con llagas en las piernas, con ropa destrozada, en un abandono total, haciendo o cumpliendo esa trampa que ella había hecho en Los Olvidados. Era una olvidada. Y no sabíamos si reclamarle a las hijas o a quién, porque también se veía eso, ¿no? Que siendo una mujer, pues, pudiente, ¿no? Había sido esposa de un hombre de buenos recursos y que estuviera viviendo en esas condiciones. Como que era inexplicable, ¿no? Pero los hijos aclararon que tenía un problema de semilidad precoz. Y que eso no ayudaba. Ella se salía. Pero fue un choque brutal porque todos la recordamos porque las películas se difundieron de forma masiva en México con Luis Aguilar y Pedro Infante, ATM, y que te ha dado esa mujer. Entonces, esa escena donde Pedro le canta en sus 15 años y se acerca la cámara y los retrata juntos, y de ahí a la fotografía que más tarde se publicó, hay una distancia, parecen mil años. Almadelia Fuentes, que se hizo famosa cuando era adolescente por su participación en el clásico Los Olvidados de Luis Buñuel en 1950. Vivió algunos años en total abandono dentro de una casa en el Estado de México. La actriz tenía 80 años de edad en el momento de su fallecimiento el domingo pasado. En casa de su hija mayor, su cuerpo fue cremado. Apenas el primero de enero pasado, la revista Proceso informó que la actriz había desaparecido de su casa donde vivía, de acuerdo con versiones de los vecinos que la cuidaban y visitaban. La misma publicación había documentado en 2015 el estado de abandono en que vivía. Tras su debut en Los Olvidados, a los 13 años de edad, tuvo una carrera de estrella en el cine mexicano que le llevó a 50 películas, incluyendo a toda máquina en 1951. Oye, tenía 14 años cuando hace esa película. Sí, pues eran puros niños. El ganador del premio principal era su compañero de actuación. Y todos los demás, creo que el Jaibo, el que interpreta Calambres, era el de mayor edad entre ellos. Y ya era profesor. Sí, sí, ya. Roberto. Roberto Cobos, ¿no? Un villamazo. Ya hay que pensarnos que moriría porque la sacaron de su casa. Es que estaba en un lugar muy inhóspito en su casa, el garage de la casa. Y ahí había los animales, frío, no estaba condicionado para una persona de su edad. Pero la sacaron una noche, de un fin de semana, a escondidas, a jalones de su casa. De manera muy violenta. ¿Verdad? Se hablaba de un hombre de apellido Cubillas, que había sido funcionario público muy importante, y con el que había tenido un último romance. Breve estampa de una mujer, pues no era deslumbrante, sino que era una belleza como inocentona, ¿no? Apacible, serena. Es que aquí está, en este fragmento ya tiene 13 años. Cuando aparece con Pedro y Luis tenía 14, entonces era la muestra clásica de las adolescentes de la época, ingenuas, sin malicia, y su cara era muy dulce, muy bonita.